Estimado participante, en nombre de la Universidad Abierta para Adultos GUAPA, y el equipo de facilitadores que imparten la asignatura de seminario de actualización docente para el nivel inicial, les ofrezco las cordial bienvenida a este espacio formativo. La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo en el mundo actual, ya que ninguna competencia es sostenible a largo plazo. En esta asignatura tipo seminario se evalúan las tendencias teóricas y prácticas del nivel, a los fines de tener espacios de actualización profesional en diversas áreas con temas vigentes relacionados a la educación inicial. Tanto el aprendizaje como y la innovación van de la mano, este seminario de actualización otorga herramientas fundamentales de planificación estratégica, que promueven el aprendizaje, faciliten la aproximación del conocimiento, desarrollan competencias y habilidades necesarias para una integración profesional de calidad. Este seminario está estructurado en cuatro módulos con una duración de cuatro semanas, en las cuales se tratarán temas como, tecnología y creatividad, estrategias didácticas y recursos para el aprendizaje, la familia y la escuela y el uso de las TIC para favorecer el aprendizaje. En cuanto a la metodología, este seminario ha adoptado una estrategia de formación transversal de carácter interdisciplinario, a partir de la interacción activa, el trabajo colaborativo, debates y análisis de temas de interés para el área. Participante te exhorto a asumir con entusiasmo el contenido de este seminario a fin de que puedas actualizar conocimientos útiles para la enseñanza en tu práctica pedagógica. Utiliza los recursos disponibles en plataforma, a fin de cumplir con las actividades propuestas por tu facilitador, el desarrollo de competencias y favorecer la adquisición de nuevos conocimientos. Mantente activo en los foros de reflexión, y recuerda que el facilitador es tu aliado en esta experiencia formativa. Éxitos. ¡Gracias!